Hay varias policías. Sin pecado con su padre, sin pecado con su padre. Estoy asolada, padre. ¿Hora qué, Chá? Cálmate, 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 por favor, ¿hora qué? Es que estoy asolada, padre. ¿Cómo es posible que haya tanta violencia en la ciudad? Estoy sordo, oye. No me escupas tampoco, Chabela. Me escupes y no te escucho. ¿Sabes que estoy sordo de este oído? Sí. Me apuntan de este, sordo de este. No te escucho, hijo, no te escucho. Ay, padre, más fuerte. Estoy... Ave María Purísima. Sin pecado con su vida, padre. Sin pecado con su vida. Estoy desolada, padre. ¿Cómo es posible que haya tanta violencia en la ciudad? Y nadie haga nada por detenerla, padre. Ay, hija, sí, es terrible. Y los que pueden hacerlo, todo lo politizan sin importarles la ciudadanía ni el país, hija. Ay, padre, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto ya es producto de una corrupción y una impunidad añeja. Es producto de estos tiempos, hijita. ¿Por qué lo dices, hija? Es que, mire, una persona a la que yo quiero mucho fue víctima de la inseguridad y del vandalismo que imperó en esta metrópoli, padre. No me digas, hija. Ay, Dios mío, fue espantoso lo que hicieron. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron, hija? ¿Qué le hicieron, hijita? Pésame qué le hicieron, padre. ¿Qué le hicieron? Yo pensaba casarme con él, padre. Que yo me pensaba casar con él. ¿Qué pasó, hija, después de lo que pasó? Ya no, padre. Ya no se puede casar. Tendría que ser un matrimonio platónico. Y yo así no lo quiero, padre. No, padre. Fue tan grave, hijita. No me has dicho lo que pasó, hija. ¿Qué pasó? Es que, mire. Ay, padre, que fue lo peor que se le puede hacer a un hombre. No, no. ¿Qué pasó, Chabela? Ay, padre, ¿qué va a hacer? Se lo cortaron. Se lo cortaron, hija. Imagínese. Y lo que son las cosas. Esa noche infausta. Yo se lo había estado acariciando. Lo tenía tan largo y tan grueso. Daba gusto apretárselo. Cállate, cállate, desgastada, cállate. Desgastada está descarada. No me hables con detalles ni nada. No te preguntas por qué te pego. No me interesa saber cómo lo tenía. Padre, es que... Es que hay de muchos tipos y tamaños, padre. Mire, por ejemplo, yo veo que los jóvenes siempre lo traen muy tieso y parado. Y el de usted, pues, es chiquito, pero firme, estético. Cállate, pecora. Pecora, fronterba. No me interesa, padre. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tú qué sabes cómo lo tengo? Es que se lo estoy viendo, padre. Hasta el rosario se me cayó. ¿De qué estás hablándome, Chabela? Del cabello, padre. Dios mío. ¿Me has estado hablando del cabello, Chabela? Mi padre. ¿Ese es lo que le cortaron a tu novio? Sí, tenía una cola largotota, mi hijo. Ándale, ándale. Ay, ya no me encebe, padre. Para que te acostumbres, ¿ah? Para que no perdés la costumbre. ¿Sabes qué, Chabela? Ve y dile a tu novio que se ponga un bisoñé o una peluca larga y sedosa lo que le crece el pelo de nuevo. ¿De verás pasar? Sí, ándale, ándale. No, no me llenes de moco, por favor. No, no sé la oscuridad, padre un santo. Ve, ve con Dios, hijita de mi vida, ándale. Vete, hija. Ándale, vete. Vete. Ay, señor. Líbrame de esta cruz, por favor. ¿Por qué yo? Se lo cortaron. El pelo, hablaba del pelo. Imagínate lo que me hace pensar, señor. Porque yo, porque yo.